Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes, como todas las semanas en el espacio de Se Crea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados que gracias a su red de 45 canales de televisión de cobertura nacional, de cobertura regional y cobertura local difunden este espacio durante toda la semana, en beneficio de que todos los ecuatorianos de todas las provincias y regiones se enteren y conozcan aspectos políticos, sociales, económicos, empresariales, etc. En esta ocasión nos acompaña un noble amigo de Se Crea y de los medios de comunicación, es el arquitecto Fernando Callejas Barona quien es un político ecuatoriano ya de experiencia de varios años, ha sido alcalde de Ambato, de la ciudad de Ambato en la provincia de Tumuragua por tres oportunidades y adicionalmente a eso, asambleísta en este último periodo por la alianza de Creo y Suma. Qué gusto Fernando que nos acompañes en Se Crea, bienvenido. Roberto, muchísimas gracias, un gusto saludarte y felicitaciones de esta iniciativa de estos varios canales de televisión entre ellos obviamente telesucesos para difundir estos criterios de ciertas personas que ustedes tienen la gentileza de invitar y que siempre es necesario que llegue a los ciudadanos de este mensaje para que el ciudadano también se comprometa en la vida cívica del país. Muchas gracias, Fernando. Bueno, descansando de la política activa, no de la política, porque el político es político por esencia pero de la política activa participativa. ¿A qué está dedicado Fernando Callejas en esta temporada? Mira, Roberto, tú sabes, yo provengo del sector empresarial hasta el año 2000 en que yo incursioné en política pero para servir a mis ciudadanos del Cantón Ambato, yo fui gerente de esta empresa familiar que tenemos con mis hermanos y que todavía la tenemos y, bueno, ya no soy yo el gerente, obviamente, pero sigo vinculado al sector empresarial y a descansar un poco realmente, ¿no? Pero como tú dices, Roberto, uno se puede retirar de la vida activa pero nunca deja de interesarse en el país, en lo que sucede en nuestra patria, en el gobierno, en la asamblea, en los gobiernos locales, etcétera. Así que un poco dedicado también al sector de mi vida privada, empresarial y también aprovechando para descansar algo y obviamente atendiendo siempre la gentileza de los medios que todavía me llaman, ¿no? Y asunto que yo siempre agradezco. Cogiendo fuerza. Bueno, en eso, Fernando Callejas, lo importante es el criterio que tiene y creo que los medios de comunicación a nivel nacional, no solamente local en Ambato o Tumuragua, sino a nivel nacional, siempre se ilustan con ese criterio. Ahora, ¿qué elecciones dejó el paso por la política partidista activa, me refiero, durante todos estos años? ¿Qué elecciones ha dejado en el ser humano? Mira, yo estoy muy contento de haber podido participar en política y de alguna manera yo resolví retirarme ya de la política activa, a pesar de que el presidente actual tuvo la gentileza, antes de ser presidente, de pedirme que colabore con él en algunos temas que me propuso, pero yo le dije que le agradecía, pero que yo ya había decidido retirarme de la política, porque yo hago un análisis. Desde el año 78, 79, que conformamos esta compañía con mis hermanos, familiar, yo fui sugerente hasta el año 2000, prácticamente 21 años, y habíamos incursionado exitosamente en varias actividades empresariales, desde agricultura, comercio, industria, construcción, por mi profesión. Y desde ahí, desde el año 2000 hasta el 21, prácticamente he estado activo en la política, entonces yo pensé que ya tenía que retirarme. Pero ¿qué me deja este paso de 20 años en la política? Mira, me deja satisfacciones, me deja la tranquilidad en mi conciencia, fundamentalmente, y yo creo que mucha gente lo reconoce, de haber demostrado que en política sí se puede actuar honestamente, Roberto, y esto que no debería ni mencionarse, porque esto debería ser un requisito sine qua non de todo político, pero como vemos tanta trafacía, tanta corrupción, tengo que mencionarlo. Y también he hecho muy buenos amigos, y he tenido la posibilidad de servir fundamentalmente a mis ciudadanos desde la alcaldía de Ambato, en un puesto ejecutivo, si tú quieres, en donde que decides las cosas como alcalde de Ambato, y se hicieron, hay que decirlo también, muy importantes obras en infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado, vías, parques, recreación, etcétera, eso me deja una gran satisfacción. Y también en la asamblea haber demostrado, porque felizmente tuvieron muchos periodistas, distinguidos amigos periodistas como tú, Roberto, personas vinculadas al resto de asambleístas, asesores, etcétera, cuando se corría algún tipo de encuesta, siempre se mencionó a Fernando Callejas como un asambleísta serio, nada más de Roberto, que cumple la ley, porque eso es lo que tenemos que hacer los políticos serios, cumplir la ley, ser absolutamente honestos, y servir a nuestros ciudadanos. Así que, en definitiva, yo tengo satisfacción, a través de estos años, por el paso de la política activa, habiendo podido servir a los ciudadanos. Ahora, con este interesante criterio, y con el análisis que mencionabas de inicio, ¿qué propuesta de la campaña de Guillermo Lazo sería la que más impactó en la sociedad ecuatoriana para que él sea, al día de hoy, presidente de la República? Bueno, yo pienso que hubieron algunos factores, ¿no es cierto?, y no solamente de la campaña de Guillermo Lazo, una estupenda campaña, hay que decirlo, especialmente en la segunda vuelta, además con un personaje serio, ponderado, tranquilo, y que transmitía confianza al país, que era lo que el país quería, pero también a esos atributos y a propuestas concretas, por ejemplo, luchar contra la corrupción, ser una persona honesta, convocar a la unidad de los ecuatorianos, yo creo que sumó también las propuestas radicales y de confrontación de la otra candidatura, pues no, ya sabemos que el expresidente señor Correa, pretendiendo ayudar a la candidatura del señor revolucionario, le digo yo, salió en un video furibundo, atacando a todo el mundo, a los medios de comunicación, y diciendo que regresará al país cuando su candidato gane a cobrar venganza, pues eso obviamente impactó negativamente, ¿no? Así que felizmente, felizmente hubo una buena campaña, hay que decirlo también, una campaña en paz, obviamente siempre habrá ciertos cuestionamientos entre los candidatos finalistas, especialmente para esta alta dignidad de la presidencia de la república, pero con respeto, con propuestas, sin violencia en las calles, esto hay que resaltarlo, ¿no es cierto? Y finalmente los ecuatorianos, en una votación, sí, bastante polarizada, pero elegimos a Guillermo Lazo, y ahora está el país viviendo una nueva época, una nueva época de tranquilidad, hay tranquilidad en la sociedad en su conjunto, en el sector financiero, etcétera, y hay esta propuesta importantísima de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, que yo creo que se está cumpliendo, y esto generará una reactivación económica, que hay que decirlo, no va a ser fácil, porque Guillermo Lazo está heredando un país cuasi quebrado, con una deuda que finalmente no se llega a cuantificar, pero entre deuda externa e interna, de alrededor de 60 mil millones de dólares, algo se hizo en el último año, especialmente por parte del ministro Richard Martínez, de economía, y mira vos, Roberto, y ciudadanos que nos escuchan, a ese ministro, que dio una bocanada de oxígeno al país, a través de renegociación de la deuda externa, de la deuda privada, con los bonos, con gran ventaja, pero el país se le quería censurar, y llevar a la policía político, un absurdo, pero bueno, se hizo algo en ese sentido, pero claro, tenemos gravísimos problemas en lo económico, y de esos graves problemas, solo podremos salir con el apoyo de todos, por favor, de todos, del gobierno nacional, obviamente, de la clase política, y de la sociedad en su conjunto, esperemos que así suceda. Ahora, se ha hablado en este comentario final, aspectos básicamente sobre la corrupción, que nos preocupan a los ecuatorianos, que preocupan a quienes tenemos hijos, o a quienes tienen nietos, por formar de la mejor manera, a las nuevas generaciones, pero más de eso, tenemos casos, por ejemplo, como el del juicio, al señor Pablo Selly, el incendio a la Contraloría, y la complicidad que aparentemente denotaría, estos actos de corrupción, que se están descubriendo en estos días, y el incendio a la Contraloría, en un momento trágico y oscuro, que la historia ecuatoriana vivió hace poco. Mira Roberto, es que estos actos de corrupción ya, yo diría que a las personas honestas del Ecuador, nos llenan de vergüenza, ¿cómo va a ser posible, que anteriormente hayamos tenido un Contralor, como el fugado ahora, prófugo de la justicia, apólico, que vendía igualmente su conciencia, y desvanecía a glosas, a través de recibir coimas, y el sinvergüenza este, perdón que uso estos términos, Roberto y Ciudadanos, pero hay que decir las cosas ya por su nombre, dejarnos de eufemismos, y de palabritas aquí edulcoradas, ¿no es cierto? Un sinvergüenza en toda la línea, que recibía las coimas en billetes, porque quería ver seguramente el objeto de su picardía, y luego el señor Selly también ha estado en lo mismo, y después del señor Selly, con todas las evidencias que la señora fiscal presenta, y que hay que apoyar a la fiscal, y hay que respaldar su trabajo, porque es una mujer valiente y honesta, que está queriendo y ha puesto orden, en cierta medida en el país, bueno, este señor Selly, igual en sus trafacías, va a la cárcel, y desde la cárcel 4 quiere seguir despachando, y sigue despachando, y lo pone el defensor del pueblo, que era, yo lo dije en algunos comentarios, un actor político de la revolución ciudadana, con ese informe de octubre del 19, al que tú ya te referiste de alguna manera, y acusándote de que ha habido crímenes de lesa humanidad, bueno, esos dos personajes en la cárcel 4, cárcel que yo pedí reiteradamente, cuando era asambleísta, que debía eliminarse, porque como así tenemos aquí cárcel con privilegios, pues, y no está solamente el señor Freddy Carrión, es el defensor del pueblo, no, el señor Pablo Selly, está ahí Salcedo, estaba el señor Bucaram, etcétera, qué privilegios tienen estos señores, pues estos sinvergüenzas, que han robado al país, pero bueno, en todo caso, y la asamblea nacional, en lugar de priorizar, en una primera instancia, hay que decirlo, en lugar de priorizar, como todos los ciudadanos queríamos, el juicio al señor Poli, para que, perdón, al señor Selly, para que se termine esto de, de que siga despachando desde la cárcel, querían y pretendieron priorizar, con votación, no, no tengo exactamente la votación, pero allá la conciencia de esos asambleístas, pretender priorizar, en lugar de priorizar lo de Selly, el juicio político al ex ministro Ortiz, entonces fue una, bueno, eso se corrigió, y ahora se ha priorizado el juicio político al señor Selly, porque hay cien causas para censurar, por ejemplo, en el caso, en el caso del, del señor Selly, de Pablo Selly, es tan fácil, o será tan fácil, de alguna manera, desvanecer glosas, que son aspectos tan importantes, por los cuales se le están acusando, al señor Selly, y para eso sirve la contraloría, o sea, lo que, lo que acabamos de escuchar este momento, hasta qué punto, los ecuatorianos podemos seguir permitiendo, justamente, este tipo de acciones, del sector público, de cierto sector público, esto es una vergüenza, y hay que decirlo, habrá funcionarios honestos en la contraloría, de hecho, yo me he topado con funcionarios honestos, pero, ¿hay habido una red de corrupción, y una mafia inquistada en la contraloría? Pues hay que decirlo, Roberto, porque no solamente el señor Selly, es el que finalmente, y con un plumazo, desvanecía glosas, pues, ahí habría una, habrá existido, desde la época de Poli, una red, que apoyaba a estos contralores, sinvergüenzas, para desvanecer glosas, pues, y había, hay que decirlo también, no sólo del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos, descentralizados, pues, prefectos, alcaldes, que venían a la contraloría, a pactar, el desvanecimiento de glosas, y aquí quiero decir algo, pues, Roberto, y volvemos a esto, de que no se debe, siquiera mencionar, el ser honesto, porque ese debería ser, un requisito, síguico, cuanón de toda autoridad, que me diga, pues, a mí alguna vez, alguna persona, que me vio en contraloría, hablando con estos, sinvergüenzas, para pedir, que se me desvanezca, alguna glosa, cuando iban a iniciar, una auditoría, en el municipio de Ambato, y ahí, debe haber, auditores todavía, que sabían, cómo procedíamos, me venían, me comunicaban, de la, del inicio de una auditoría, llamaba yo, al sector administrativo, administrativo, que se les dé, todas las facilidades, necesarias, que se les facilite, una oficina, equipos de cómputo, y que hagan su trabajo, señores, y yo no les volví a ver más, que hagan su trabajo, pues, a pesar de que, también hay que decirlo, como tenemos, semejante maraña legal, en el, en el país, a veces, los auditores, encuentran una serie, de minucias, cosas chiquitas, y por eso molestan, a las personas honestas, pero bueno, están cumpliendo su trabajo, pero lamentablemente, hay de los otros, también, pues, de estos que desvanecen, glosas de 10 millones, de 12 millones, de 80 millones, una vergüenza, pues, una vergüenza, y después se dan el lujo, de quemar, incendiando la Contraloría, esas evidencias, entonces, esto tiene que terminar, en el país, y cómo debe terminar, a través, de un trabajo serio, de fiscalía, que lo está haciendo, a través, de jueces, serios, que impartan justicia, porque hay que decirlo, hay de los otros, también, y a través, de una reacción, de toda la sociedad, ecuatoriana, que debemos, rechazar, estos actos, de corrupción, que ya son, intolerables, y que hacen, y causan, un gravísimo daño, a la sociedad ecuatoriana. Ahora, a más, a más de los actos, de corrupción, que sí nos avergüenzan, a todos los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, son estas, denuncias, en este caso, al defensor del pueblo, por un supuesto, abuso sexual, en estado etílico, ¿qué calificativo, se podría dar, a alguien, que funge, de una autoridad, básicamente, en la defensoría del pueblo, con este tipo de acciones? Es que mira, Roberto, vayamos al inicio, de este tremendo, problema, del defensor del pueblo, ¿no? Aquí, nos hemos acostumbrado, a que las autoridades, ciertas autoridades, y respetan la ley, en lugar, de dar ejemplo, cumpliendo la ley, y respetamos la ley, yo digo, y reitero, miren, no quiero, ni mucho menos, aparecer como, autoridad ejemplar, no, no se trata de eso, pero tengo que decir, lo que yo hacía, pues, por ejemplo, las veces que venía a Quito, desde Ambato, que no eran muchas, porque yo, dedicado a mi trabajo, en mi despacho, yo no tenía que venir, a hablar con ministros, ya, algunas veces, habré venido, pero cuando venía a Quito, se me hubiese ocurrido, a mí, por ejemplo, entrar a la vía rápida, del trole, y respetando ese, que es un espacio, para circulación, de ese servicio, de transporte público, y nada más, y yo como autoridad, meterme a esa vía, jamás, pues, entonces, el señor, Freddy Carrion, sabiendo que había, una, un confinamiento, sabiendo que había, toque de queda, como era autoridad, ¿por qué voy a respetar? Pues, a meterse, y respetando la ley, a tomar, en la casa, sí, de su amigo, pero para movilizarse, había, y respetado, el toque de queda, y en la casa, de su amigo, bebiendo licor, de manera exagerada, y después, de haber bebido licor, excediéndose, con la mujer, de su amigo, esto es reprochable, pues, qué ejemplos, nos dan, pues, estas autoridades, este señor, que reitero, operador, político, del socialismo, del siglo XXI, sería, o del foro de Sao Paulo, que presentó, el informe, este, diciendo, que había crímenes, pero mira, lo grave, de ese informe, pues, Roberto, después de ese informe, y si eventualmente, había jueces, que acogían eso, o la fiscalía, y se llevaba a juicio, a los que defendieron, a la sociedad ecuatoriana, porque obviamente, pues, estábamos inmersos, en una violencia inusitada, y en un acto, claro, de sedición, si eso pasaba, quién, después de la fuerza pública, iba a detener, a los sediciosos, tenían libre, vía libre, para hacer, lo que les daba la gana, en el país, entonces, a esas malas autoridades, hay que censurarlos, y si no hay, las medidas necesarias, en la parte legal, de este momento, por ese tristemente, célebre, Consejo de Participación, Ciudad y Control Social, que es el que tiene, la facultad, de este momento, de nominar, pero ya están nominadas, y no puede hacer nada, la asamblea, tiene que actuar, pues, aquí sí, pues, cabe un juicio político, no esos juicios políticos, tontos, y que buscan protagonismo, que se pretende dar, aquí, las dos autoridades, estas, inmediatamente, para evitar, que sigan despachando, para vergüenza del país, desde la cárcel, a juicio político, y a censurarles. Increíble, ahora, acabamos de ver, en los últimos momentos, que el Tribunal Contencioso Electoral, ratifica la remoción, del burgo maestro quiteño, es una jurada política, una justa sanción, qué opinión tiene, un exalcalde, un exalcalde, vamos a conversar también, del municipio de Ambato, sobre este tema, del burgo maestro quiteño. Mira, yo he comentado, algunas veces, especialmente, en algunos portales, de opinión, ciudadana, que tenemos aquí, en redes, lo de Quito, es una, una vergüenza, pues, mira, yo no soy quiteño, yo estudié, aquí en Quito, he vivido, aquí en Quito, la universidad, cuando yo vine de Ambato, en el año 60, estuve del 60 al 64, antes de ir a radicarme, en los Estados Unidos, como migrante, yo fui inmigrante, en los Estados Unidos, y de alguna manera, pues, estoy relacionado, con esta ciudad, es la capital, de los ecuatorianos, pues, entonces, todos los ecuatorianos, sentíamos una, gran vergüenza, por lo que este señor, Yunda hizo, pues, en la alcaldía, convertir a la alcaldía, en un, en un, en un, antro de corrupción, que no me venga a decir aquí, que no sabía lo que pasaba, pues, que no me venga a decir, que no sabía lo que estaba haciendo, su, sus directores, de las empresas públicas, pues, cuando yo, como alcalde de Ambato, nominé a mis directores, a mis gerentes, de empresas públicas, porque además, generamos unas tres empresas públicas, exitosas, honestamente, manejadas, yo, yo como alcalde, soy el responsable, pues, y peor todavía, pues, sus tíos, primos, hermanos, hijos, metidos en la administración municipal, para sacar provecho personal, una vergüenza, me alegro, que el consejo capitalino, finalmente, decidió, su remoción, rechazo, la actuación, de esta señora juez, Domínguez, que pretendió, dar un amparo, constitucional, al señor Yunda, y felicito, la acción, del tribunal contencioso electoral, porque aquí, no se trata, de perseguir a nadie, yo no tengo nada, en lo personal, contra el señor Yunda, de hecho, en algún momento, saludábamos, cuando era asambleísta, pues, lo que yo rechazo, y no tolero, es la corrupción, Roberto, y mira la situación, de Quito, por la corrupción, que siempre lo he dicho, cuando hay honestidad, todo se logra, cuando hay corrupción, todo se corrompe, y todo se malogra, esa obra, del metro de Quito, dos mil doscientos millones, dos mil doscientos millones, de dólares, ahí paralizados, y sin que se pueda poner, a funcionar, esa gran obra, de beneficio ciudadano, ¿por qué? Por la corrupción, porque quería administrar, directamente, el municipio de Quito, esa obra, que no puede hacerlo, pues, obviamente, ahí tenía que llamar, a un concurso internacional, y lograr el mejor operador, que era además, lo que recomendaban, los señores, que habían facilitado, el dinero, pero contra todo, lo que recomendaban, a poner, a sus agnados, y cognados, en la gerencia, y a no lograr, que funcione eso, y ahora ya nos dicen, que no va a funcionar, en el veintiuno, ni en el veintidós, sino que tal vez, va a funcionar, en el veintitrés, por la mala gestión, del señor Riunda, y bien hecho, que se haya, bien hecho, quiero decir, los que fallaron, finalmente, en ese sentido, los concejales, y los jueces, del contencioso electoral, y a la señora, juez Domínguez, tendrá que, el consejo, la judicatura, investigar su procedimiento, pues, pero bien hecho, separadas, las dos palabras, bien hecho, los señores, que así actuaron, y que removieron, finalmente, al señor Riunda, de esa alta dignidad, que nunca debió, haber ocupado, esa es la verdad. Con estos, con estos criterios, de estos actos, de corrupción, de preocupación, que tenemos los ecuatorianos, y llegando, a la parte final, mi estimado Fernando, en estos últimos días, hemos visto, todo este evento, novelero, llamado Big Money, ¿no es cierto?, que operaba, sin autorización, de un caballero, que le decían Don Nasa, y que ofrecía, en casi, un 90% de interés, a los pocos días, ¿qué decir, de los ecuatorianos, que confiaron, en esta propuesta, y de lo hábil, que resultó ser, este caballero, que ha engañado, a tanto ecuatoriano? Pero mira, Roberto, aquí sí, así como hemos criticado, a las autoridades, a las personas, que no cumplen, con su labor, moral, y legal, aquí también, tenemos que, criticar, pues a los ciudadanos, ecuatorianos, que han caído, en este tipo, de engaños, pero, ¿por qué caen, en este tipo, de engaños? Por codicia, y por avaricia, pues hay que decirlo, entonces, un señor, que no tiene, ninguna estructura, financiera, que con el debido, comedimiento, no tiene, ninguna formación, profesional, a excepción, de que ha sido, un distinguido, miembro, de las fuerzas armadas, me imagino, distinguido, miembro, de las fuerzas armadas, bueno, decide retirarse, las fuerzas armadas, ni siquiera, cumple el proceso este, de dar de baja, creo que se llama, o determinar su vida activa, y dedicarse a otra, a esta otra actividad, y seguramente, pone noticias, en redes, y comienzan a venir, miles de ciudadanos, de todo el Ecuador, olvidándonos ya, de lo que pasó, si no me equivoco, hace pocos años, hace 15 años, con el notario Cabrera, exactamente, que estafó, se dice, en más de mil misiones, de dólares, desaparecieron, mil misiones, de dólares, y ahí también, estuvieron involucrados, oficiales del ejército, oficiales de la policía, y ya cuando se venía, el mundo encima, cuando falleció, este señor, notario Cabrera, se metieron, a las oficinas, no para precautelar, los dineros, de los ahorita, sino para salvar, los dinero, y entonces, ahora, vuelven a caer, en esto, pero mira, Roberto, no es pues gente, de escasos recursos, gente que bueno, está sin trabajo, y dice, vamos a ver, pues si coloco, 300 dólares, porque era lo mínimo, que exigía, y me van a dar, 270 dólares, en una semana, no, hay, ahora se comprueba, ya con esta intervención, tal vez algo tardía, de la fiscalía, pero que había, inversionistas, de 600 mil dólares, y ahora, esos señores, que van a hacer, pues van a perder su dinero, y ahora, en Quevedo, para vergüenza, de ese cantón, respetable, de la provincia de los ríos, hay una manifestación, respaldando a don NASA, bueno, pues estas son aberraciones, en la sociedad ecuatoriana, que ojalá, vayamos superando, mi querido Roberto, hay que, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, porque nuestro querido Ecuador, algún día, algún momento, deje de ser un país, que está en el tercer mundo, yo creo que es importante, escuchar reflexiones, como las de Fernando Callejas, que nos permiten, visualizar el futuro, y abrir, la mentalidad, a lo que las nuevas generaciones, deben entender, y comprender, de lo que es la sociedad, la empresa, e incluso la política, muchísimas gracias, Fernando, queremos agradecer, Fernando Callejas, ex asambleísta, ex alcalde de Ambato, por este, interesante diálogo, quedan varios temas, para poder conversar, será una próxima oportunidad, Fernando, un abrazo, un gusto, y como ustedes amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OCA TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, UV Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lider Visión, TVS, Ecovisión, Tele Galápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, Presentó, Realidad Nacional.